Música Tenemos otra mesa Tenemos la madera de la mesa de los niños durante el viaje y esta es la madera que hace de cama No sé si sacamos aquí una cama doble para los niños, aparte de la nuestra Bueno Hemos comprado ya voy a ir por el otro lado Hemos comprado el toldo este en el de Caldón por 29 euros y nos va de puta madre Si podemos tener sombrita durante el día Y bueno, pues ya poquito a poco vamos mejorando en esta casita Las parcelas del camping son todas fijas de temporada Y aquí los bungalows como actividades para los niños al camping tienen básquet un campo de desesperación artificial muy chulo aquí tenemos un parque para los niños y delante el supermercado aquí tenemos el restaurante del camping aquí tenemos la zona de piscina ¡Oh! ¡Juntos días! ¡Señor! ¡Aquí está! ¡Lo sucedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo sucedo! ¡Vai! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos estrenando todo y para quien lo pregunte, no. No hemos abandonado todavía los coches hinchables. No nos han llegado los cojines así que seguimos con los coches hinchables. ¡Baja la altura de tu patada! ¡Baja! ¡Esto también bien! ¡Si puedes media! Y ya si quieres eres un máster. Aquí hay másters, ¿eh? Y van ya como mínimo un año. Pierna de apoyo semi flexionada. ¡Rodilla y rodilla! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡In! ¡Out! ¡In! ¡Dow! ¡Añado una patada! ¡Lad! ¡Hey!